Pero me voy a Mérida de regreso, estoy muy contenta. Nuestra queridísima vedette que sí baila, ¿se retira? Según algunos medios de comunicación, New York Amarcos ya llegó a su punto límite. Y parece ser que ahora vivirá completa y totalmente alejada de los reflectores. ¿Qué será de su vida ahora? ¿Será que Juan Osorio tuvo algo que ver con esta decisión? Parece ser que New York Amarcos nació para el escándalo. Pero tal parece que esta vedette ahora se dio por vencida. Y es que después de que aseguraran que ninguna televisora le da un trabajo permanente, la polémica actriz ha decidido irse a vivir, completamente alejada de las cámaras. Pero esta decisión no la tomó sola, ya que se está especulando que su ex marido Juan Osorio le ha hecho la vida imposible. Digamos que el matrimonio entre New York Amarcos y Juan Osorio no fue el del cuento de hadas que todos estábamos esperando. Ellos estuvieron casados durante 6 años y procrearon un hijo. Pero múltiples infidelidades por parte de ambos hicieron que al final de cuentas ya ni se pudieran ver las caras. Aquí la cosa fue que el cuerno de New York Amarcos se hizo demasiado público. Todo el mundo sabía de ese romance con Bob Ilarios. Por lo que por dignidad propia, el productor Juan Osorio le solicitó el divorcio. Juan Osorio es un pequeño diablillo con demasiadas influencias. Y no iba a dejar que esa vergüenza lo dejara mal parado. Por lo que él hizo todo lo posible por arruinar la carrera de ambos. Con tantas influencias que tenía, lo logró. Al menos con Bobby, ya que nunca más volvimos a saber de él. Las pocas personas que todavía medio escuchaban su nombre. Era porque venía al lado del de New York Amarcos. La cual precisamente por su talento y excentricidades, todavía estaba en boca de todos. Por otra parte, y como productor estrella de Televisa, Juan Osorio se encargó que New York Amarcos no volviera a tener un papel en alguna producción de la televisora de San Ángel. Siendo su última participación en 2007 en La Fea Más Bella. Varios medios de comunicación aseguran que Juan Osorio le pidió muchísimos favores a la gente. Y les pagó una muy buena lana para que ni siquiera les pasara por la mente. El contratar a New York en sus producciones. Se hizo mención que New York ha estado buscando por todas partes volver a aparecer en Televisa. Pero únicamente ha tenido participación en pequeños programillas de chismes. Únicamente como invitada. Y siendo pues no la gran cosa. Y es que recientemente a través de una entrevista, pudimos ver que New York Amarcos ya dejó pintada su raya. Ella confirmó que se va a mudar de la Ciudad de México a Mérida, Yucatán. Esto no lo está haciendo para buscar allá alguna mejor oportunidad. Obviamente no. En una pequeña entrevista durante el programa hoy, la cubana dijo estar viviendo en una etapa majestuosa de su vida. En la cual está buscando paz y tranquilidad. Y por eso regresa al clima que la vio nacer. Con sus propias palabras New York Amarcos mencionó, Muchos especuló que probablemente esta decisión había sido tomada. Después del conflicto que Montserrat Olivier y New York habían protagonizado. Recordemos que en pleno programa Montserrat, la corrió y New York Amarcos, bromeando, aseguró que la corrió hasta Mérida. En medios de comunicación se asegura que esta fue la excusa perfecta para New York. En vez de admitir que Juan Osorio en realidad tiene demasiado poder en Televisa. Poder el cual se le fue en su contra. Entonces digamos que la vedette quedó simple y sencillamente resignada. A que la televisora de San Ángel jamás le iba a volver a dar un papel. Y que debido al conflicto con Montserrat, probablemente ya ni siquiera sería invitada. En algún programa de espectáculos. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que en estos videos lo que siempre más me interesa es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿A ti te cae bien New York? ¿Te gusta que su actitud sea tan polémica y escandalosa? ¿O te gustaría que la actriz fuera un poquito más seriecita? ¿Crees que su propia actitud haya afectado su carrera? ¿O en verdad todo tiene que ver con Juan Osorio y la relación que tuvieron? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo. Así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso inicio de semana. Cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.